La primera pregunta es que aquí en La Ligua se probó en 2013, con el concurso de Daniel, con el líder de los consejeros de la deputada, la fragmentación de la calle Santa Teresa, con el doctor Vargas y el gobierno de Miquea. Sin embargo, por alguna razón, que yo sinceramente también desconozco, sería bueno tener esa información para los vecinos, porque son arterias que por años se hicieron panizar, el primero que ellos pasaron con su trabajo se pasaron en un contexto donde se convocan sus pequeños estudiantes, donde se conv convoc facilementeания a la prueba de esta zona particular. Y el segundo, como sí con relación social de los primeros parmatistas de la humana, el tercero del año de la Universidad de Colorado, la segunda pregunta era un grupo de consejeros de género de Distrito de la 1976. began USING Gracias. Gracias.